Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que todo vaya muy bien, que la vida sonría. Soy el gran maestro español Pepe Cuenca y como todos sabéis, hace poco lanzamos en Che24 el entrenamiento integral 2.0. Como el propio Divis decía en ese artículo, no va a ser rápido ni fácil, pero os vamos a tratar de ayudar a que mejoréis vuestro ajedrez poco a poco, pasito a pasito. Y en uno de los aspectos que el Divis profundizaba era en el hecho del cálculo de las jugadas forzadas, ¿no? Que realmente es un método muy sencillo que si uno se obliga a realizarlo durante las partidas, etc., va a ser capaz de resolver posiciones complejas de una manera muy fácil en numerosas ocasiones. Así que en esta ocasión lo que yo me encuentro aquí haciendo es un nuevo episodio de resolución de ejercicio de táctica. Ya sabéis que en Che24 tenemos una herramienta muy útil que es el entrenador de táctica donde podéis resolver muchas posiciones muy rápido, ¿verdad? Que os pueden ayudar, por ejemplo, a ganar ese golpe de vista, ese toque que es tan necesario antes de un torneo importante. Así que sin más, nos ponemos aquí a resolver posiciones y la primera posición que tenemos, como podemos ver, el negro tiene una pieza de más, pero el blanco está haciendo dama en dos jugadas, ¿verdad? Inevitablemente. Así que bien, o una de dos, o somos capaces de dar mate o somos capaces de dar un continuo, ¿verdad? No hay otra posibilidad, ya que es imposible parar esos dos peones. Entonces, bueno, lo que se me ocurre aquí es que si trato de llegar con el rey, por ejemplo, a E3 o a G3, desde donde torre F2 sería mate, esto no va a ser posible, ¿no? Ya que si rey E5, B7, rey F4, perdón, rey E5, G7, B7, perdón, rey F4, B8 dama con jaque y las blancas han coronado con jaque y no da tiempo. Entonces, uno tiene que empezar a pensar, oye, ¿cómo doy continuo? Pues parece ser que con el caballo, ¿no? Si hago caballo H2, rey G1, caballo F3, el rey no se puede ir a H1 porque hay mate con tomate en H2. ¿Pero qué pasa? Si por ejemplo doy caballo H2, rey E1, caballo F3, rey F1 es continuo, pero si tras caballo F3 el rey se va a D1, parece que las blancas se han escapado, ya que tras torre D2 el rey se iría a C1 y el blanco ha conseguido escaparse y por tanto luego va a meter dama. Entonces se me ocurre la idea de dejar ese rey encerrado y creo que la jugada torre D2 es muy útil. La jugada torre D2 es muy útil ya que, por ejemplo, tras B7 ahora sí que vendría el caballo H2 jaque. Cuando el rey se vaya a E1, caballo F3, defendiendo la torre y dando jaque a la vez, el rey se tiene que volver hacia la izquierda, ¿verdad? Y ya sabemos que si tras torre D2, B7, por ejemplo, caballo H2, rey G1, caballo F3, el rey tiene que volver a F1 porque en H1 existe ese mate. Entonces vamos a probarlo. Torre D2, B7 y ahora jaque, rey E1, caballo F3, jaque con tiro, ¿no? Vamos a seguir resolviendo ejercicio. En esta ocasión vemos como las negras de momento tienen una torre de más, ¿verdad? Pero enseguida nos vamos a poner a calcular jugadas forzadas en esta posición. Como decíamos, que son jaque, captura y amenaza. Las capturas aquí parece que no nos reportan nada, ¿verdad? Alfil por F7 es demasiado lento, ya que tenemos torre de menos, dama por C7 o dama por E7 no funcionan, pero podemos observar los jaques, ¿no? Y el único jaque que se me ocurre en esta posición es dama D4, ¿vale? Dama D4, el rey se viene a C8 y vamos a seguir calculando... Fijaros que es sencillo, ¿verdad? Jugadas que no son tan naturales con este método, de vez en cuando se resuelven posiciones muy rápidamente. Dama D4, rey C8 y alfil E6. Alfil E6 jaque, de hecho, es un jugadón. ¿Por qué? Si alfil por E6 viene dama por H4 y si F por E6, el alfil deja de controlar D7 y viene dama D7 jaque, rey B8 y dama por E8. Tras caballo C8 viene caballo D7 mate. No sé si me estáis siguiendo, qué bonito. Si tras dama D4, rey C8, alfil E6, el negro se retira a B8, entonces existe ya la jugada caballo D7 jaque, ¿verdad? Así que bueno, vamos a emplearla. Dama D4, rey C8, alfil E6, rey B8, jugadas forzadas, caballo D7, rey C8 y ahora fijaros qué bonito. Fijaros qué bonito o... ¿Cómo ganamos esto? Por ejemplo, caballo B6 viene el rey a B8, ¿verdad? Así que... Fijaros qué bonito, madre mía. Jugadas forzadas, caballo C5 jaque, rey B8, caballo A6 jaque, B por A6 y dama B4. Y el rey está encerrado. Qué bonito este problema, cómo me ha gustado. Caballo C5, bum, dame, toma, ratatatatatata, dama B4. Bueno, pues vamos a prestar atención a esta posición en la que las negras tienen peón de más, pero por supuesto tienen el rey ahí sufriendo bastante en la casilla H5. Entonces, jugadas forzadas como siempre. La primera, por supuesto, es un jaque, que es la jugada G4. Hay que ver qué pasa si peón por... Peón por simplemente jugaríamos H por G4, rey H2. Y hay una jugada como... Rey H2... No funciona por dama E2 jaque, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué es lo que está pasando aquí. Qué bonito, qué bonito este problema. Creo que este problema es maravilloso. Se me están ocurriendo aquí unas cosas bastante locas. No, pero creo que eso no funciona. Vamos a tratar de pensar un poco. G4... Peón por... Peón por rey H4. ¡Ay, qué maravilloso! Fijaros. Ahora sí que ya lo tengo todo calculado. A ver, G4, peón por G4, H por G4, rey H4 única. Y por supuesto, nos gustaría jugar rey G2 o rey H2 para dar mate con el alfil en F2. ¿Qué es lo que está pasando? Si jugamos alfil F2 directa, el rey se escapa por H3 y incluso estamos en problema. Si tras G4, H por H por, rey H4 jugamos rey G2, viene caballo F4 jaque. Y si jugamos rey H2, viene dama E2 jaque. Por tanto, tenemos que hacer algo para evitar que esa dama penetre. Y esa jugada no es otra que un sacrificio de dama espectacular. Dama por H6. Y tras dama por H6, rey H2. Fijaros que viene mate imparable en F2 con el alfil. Bueno, este es precioso. Este es precioso. Vamos aquí, dama por H6 y ahora rey H2. La clave es rey H2 y no rey G2 porque tras rey G2 viene caballo F4. Así que sigamos resolviendo problemas. Bueno, en esta ocasión las negras amenazan alfil por E4 descubierta o alfil por H3. Y de hecho, nuestro rey está en problema. Así que creo que en esta ocasión, este problema, pues por supuesto, hay que buscar esas jugadas forzadas, ¿no? Que nos arreglen el problema que tenemos acá, ¿no? En dama por G2 parece que no funciona, ¿no? Por dama por C3. Y luego, las negras siempre tienen una posibilidad tremenda, siempre que esta dama se vaya a campo enemigo, de dar un continuo en E1 y en G3. Entonces vamos a empezar a calcular jugadas forzadas. Una de ellas es la jugada dama de 8. Tras rey H7 parece que no tenemos ningún hacke adicional, ¿verdad? La otra posibilidad es dama de 5 hacke. Ah, dama de 5 hacke, tras rey H7 parece que las negras también están bien refugiadas ahí, ¿no? O sea, dama de 5, rey H7, dama por E5, esos finales... Aparte que las negras pueden jugar dama de 3 en esa posición. O dama por E5 y alfil por E4 y parece que son tablas, ¿no? Entonces se me está ocurriendo aquí un sacrificio de pieza, aprovechando que tenemos este peón pasado de B. La jugada se me está ocurriendo es alfil por E5. Si dama por E5, vendría dama de 5 hacke, forzando y al cambio de dama, tras E por D5, E por D5. Y creo que estos dos peones son imporables. Si rey F7, B6, ya estamos haciendo una dama. Y si alfil por H3, B6, alfil C8, vendría D6, tras rey F7, viene D7, ¿verdad? Entonces creo que me estáis siguiendo. Alfil por E5, dama de 5 hacke, peón por D5, alfil por H3, jugamos. B6 tiene que jugar alfil C8 y ahora tras D6, rey F7 única, hay que jugar D7. B7 no funciona por alfil por B7, D7 y rey E7. Pero D7, sin embargo, gana la partida. Seguimos analizando aquí otra de las posiciones que nos ofrece el entrenador de táctica y de repente vemos que las negras acaban de jugar caballo C3, trae una A4 atacando el caballo, ¿no? Varias posibilidades que se nos ocurren de nuevo en esta posición. El caballo parece que está un pelín encerrado, ¿verdad? Por ejemplo, si jugamos E4, que es la primera jugada que se me viene a la cabeza, las negras no tienen salida para el caballo. Estarían forzadas a jugar dama F6, ¿verdad? En esa posición. Y bueno, ahí de nuevo se me ocurren varias posibilidades. Una es dama por F6 y la otra simplemente es dama de 3. Ya sabes, jaques, captura y amenaza. Amenazamos E4, dama F6 y ahí dama de 3 atacando esa torre. Y mínimo capturamos el peón de D7 con una buena posición, ¿verdad? Así que creo que esta es la jugada. E4, dama F6 y ahora hay que ver si hay algo mejor, ¿no? Que tras dama por F6, rey por F6, parece que el caballo está medio encerrado, ¿no? Por ejemplo, digamos la jugada torre 1 y tras D5, torre 3. El problema es que a la negra le da tiempo a jugar D4 y defender el peón. Así que simplemente dama de 3 y ahora dama por D7 parece que es suficiente para conseguir una buena posición. Aunque es verdad que nuestro caballo de D2 queda un poco tocado. Por ello dama por D7 no es posible y hay que ver qué pasa con la amenaza inminente, ¿no? Por ejemplo, la jugada F4 amenaza E5. Las negras estarían forzadas a jugar D6. Pero igualmente viene la jugada E5, un gran bombazo en la posición, ya que tras D por E5 viene dama por C3. La clave es que el caballo de C3 está encerrado. Viene F4 y tras D6, E5, de igual manera ganando la partida, ¿verdad? Bueno, sigamos. Sigamos resolviendo posiciones. De nuevo, vamos a tratar de emplear la técnica que ya nombraba David Martínez. Jaques, captura y amenaza. Vamos a hacer muchísimo hincapié en eso en toda esta sesión. Bueno, pues aquí seguimos, ¿no? Bueno, en esta posición es un completo lío, ¿verdad? Para que no vamos a engañar. Y las negras disponen de un buen ataque. Por supuesto, las blancas tienen un peón en B6 ya de una manera muy peligrosa. Así que bueno, jaque, captura y amenaza. Vamos a primero analizar la captura caballo por G3. Caballo por G3 tras F por G3 o alfil por F7 intermedia. Caballo por G3, incluso la jugada ahí alfil G2 parece bastante buena, ¿no? Caballo por G3, alfil G2 y luego las blancas van a capturar. Más posibilidades. La jugada caballo G4 que amenaza mate en H2 y H1. ¿Qué pasa? Que tras caballo por G4 viene alfil por E4, ¿verdad? Y tras dama H2, rey F1 parece que las blancas sobreviven. Entonces vamos a tratar de eliminar esa pieza, ¿no? Con la jugada torre por D5. Torre por D5, torre por D5 y caballo G4. ¿Qué ocurre? Que ahora en lugar de la blanca defenderse capturando en E4 con el alfil, se defienden capturando en E4 con la dama. Entonces tras dama H2, rey F1, la dama controla a casilla H1. ¿Qué es lo que ocurre en esta posición? Vamos a tratar de desviar esas dos piezas. Torre por D5, torre por D5 y torre por C6. Tras torre por C6, dama por C6, caballo G4, no veo forma de evitar ese mate dama H2 y dama H1. Fijaros que este es un doble tema de desviación de piezas, donde primero desviamos el alfil y segundo la dama. Hay que evitar que esas piezas controlen la casilla H1. Así que bueno, vamos allá. Vamos a ver si lo que estoy diciendo es verdad. Torre por C6 y ahora caballo G4. Fijaros que bonito era este problema, sacrificando dos calidades a cambio de dar un matazo, ¡con tomatazo! Sigamos aquí aprendiendo un poquito de ajedrez. Bueno, G5. Uy, este problema parece bastante complejo, ¿verdad? Ya que las blancas tienen peón de menos, estamos en un final y parece muy complicado que las blancas puedan ganar. Entonces solo se me ocurre algo. Es decir, no podemos jugar algo tranquilo en esta posición. Si jugamos rey F3, si jugamos H por G5, no va a funcionar simplemente. Tenemos que hacer hincapié en que el rey está bastante alejado de la acción. También este caballo de F5 de momento controla todos los saltos importantes del caballo de 8. Por tanto, la clave va a ser tratar de crear un peón pasado. ¿Cómo creamos un peón pasado en esta posición? Simplemente la jugada G4. No aseguramos de crearnos un peón pasado en H. Si H por G4, H5, y al negro no le da tiempo a parar el peón de H. El rey no está en el cuadrante, ¿verdad? Y si G por H4, G por H5. Así que vamos allá. G4, G por H5, y ahora hay que parar ese peón. También H6 viene H2, nos meten dama, así que, por ejemplo, el rey F1 debe ser suficiente para ganar. Rey D3, H6, rey E4, H7, rey F3. Cuidado que, bueno, hay siempre un caballo H4 jaque. Fijaros, rey F1, rey D3, H6, rey E4, H7, rey F3, y caballo H4 jaque para que no nos den... Bueno, no pasa nada, no se ganan con todas. Así que vamos a jugar rey F1, H2, aquí jugamos rey G2, caballo C7, y por ejemplo la jugada H6 debe ganar la partida, ¿no? Sí, H6. Si comemos en H2, las negras están a tiempo de jugar caballo E6, caballo G5, así que hay que jugar ya H6 para ganar la partida. Siguiente posición, chicos, vamos allá. Vamos a resolver otra posición en la que también esto es de doble filo. Jaques, captura y amenaza. Vamos a ser pesados hasta la saciedad con este método, sobre todo para resolver posiciones de este estilo. Jaques, captura y amenaza. Las negras tienen piezas de más, además no están haciendo G por H3, no están abriendo el culete aquí, ¿verdad? No están masacrando en el flanco de rey. Por supuesto, su rey también está muy, muy débil. Entonces, jaques que existen en la posición. Torre por C7 parece que no llega a ningún lado. Es más, ayudamos al negro trayendo otra dama a la zona en la que el negro está en peligro. Pero, ¿qué pasa si viene la jugada torre B8? Jaques, tras rey por B8, dama B1. Si el rey se mueve a C8, viene mate, ¿verdad? Pero existe la jugada al fil B6. Al fil B6 y parece que no nos da tiempo, ya que si dama B5 viene G por H3 y si G3 viene torre G6, nos están entrando ahí con todo. Entonces se me ocurre otra idea también que parece bastante bonita. Es, fijaros qué bonita esta idea. El problema principal para el blanco aquí es que el negro tiene una pieza que realiza una función magnífica, que es el alfil de D4. Que en todas estas líneas en las que tratamos de dar mate la columna B, este alfil se sitúa en B6. ¿Verdad? ¿Qué pasa si tratamos de eliminar a lo burro, no? A pijo sacado, ¿no? Como se dice en Jaén, en Andalucía. Vamos a pijo sacado. ¿Qué pasa si dama por D4? Esto es un bombazo, ¿no? Tremendo. Ya que si G por H3 viene la misma idea, torre B8, ahora sí, y dama B4 posteriormente para dar mate en B7. Y si E por D4 jugamos la jugada tranquila, la del señor, la de Phil like a ser, la de cuando uno está en un bar, se siente ahí el amo del mundo, ¿verdad? Aquí está, se siente el jefe, dama por D4, uno se levanta de la mesa. Ya que tras E por D4 viene torre FB1 y el mate en B8 es imparable. Así que, torre FB1 y las negras tienen que abandonar. Bueno, pues... ¿Qué ocurre en esta posición? Jaque, captura y amenaza. Lo voy a decir 38.000 veces. Bueno, capturas que existen en esta posición. Una es torre por E6. ¿Qué pasa? Que tras F por E6 parece que no hay ninguna descubierta interesante, ya que tras caballo F6 viene rey E7 y defendiendo la dama de D6. Caballo F6 directa viene la misma, ¿no? Rey E7 y parece que las negras se defienden, ¿no? Entonces se me está ocurriendo la jugada torre A6, ya que tras dama por A6 vendría caballo C7 jaque. Las negras nunca pueden capturar en D5, ¿verdad? Ya que tras dama por D5 las negras no pueden recapturar con el alfil porque hay la clavada en la columna E. Entonces, tras torre A6 realmente las negras ya tienen pocas posibilidades. Una de ellas sería la jugada dama de 8 pero entonces ya sí que podemos entrar en E6, ¿verdad? Con nuestras torres parece ya bastante más peligroso para el negro. Así que creo que esta jugada torre A6 debe ser la solución. Dama de 7 y ahora hay que seguir pensando, ¿verdad? Hemos ganado, por supuesto, que hemos activado una pieza considerablemente, la torre en A6 pero ahora hay que rematar la faena, ¿verdad? Y de momento no se me hace nada fácil. Estaba pensando en... La jugada es caballo B6 simplemente las negras cambian en D1 y no pasa absolutamente nada. Más posibilidades en esta posición. La jugada caballo C7 otro jaque. Si dama por C7 viene torre por E6 F por E6 torre por E6 rey F8 rey F7 rey F7 y parece que no hay gran cosa tampoco, ¿no? Así que... Esto se está complicando. No acabo de ver la solución. No sé, chicos, si vosotros ya la habéis visto en casa o no. Pero bueno, vamos a tratar de resolverlo igualmente, por supuesto. La otra posibilidad es torre por E6 F por E6 dama H5 ¿Qué pasa? Que el negro se puede cubrir incluso en F7, ¿verdad? Se puede cubrir en F7 y tampoco pasa nada, ¿no? Torre por E6 F por E6 dama H5 además de que existe la posibilidad de jugar G6 Aunque bueno, trae ese G6 sí que es verdad que me gusta dama E5 No sé si me estáis siguiendo torre por E6 F por E6 dama H5 G6 y ahí si dama E5 existe en roque largo pero creo que dama G5 puede ser un bombazo, ¿verdad? Y si torre por E6 F por E6 dama H5 dama F7 existe la jugada caballo C7 con la idea de que si el rey se va a F8 existe dama por C5 y si el rey se va a E7 existe incluso un torre por E6 así que creo que esta es la jugada vamos a ver torre por E6 F por E6 y ahora viene dama H5 incluso torre por E6 en esta posición que se nos había escapado, ¿verdad? en esta posición viene torre por E6 o dama H5 me gustan las dos me gustan las dos torre por E6 dama por E6 caballo C7 y luego vamos a dejar este rey en pelotas parece suficientemente bueno, ¿verdad? este torre por E6 si rey de 8 ¿cuál es la jugada? si rey de 8 no acabo de ver la jugada tampoco increíble dama H5 dama H5 rey de 8 pues no es nada fácil esto esto del ajedrez es cada vez más difícil, ¿verdad? torre por E6 rey de 8 y ahí tiene que haber una jugada sencilla incluso torre E7 ahí debe ser buena tras dama H5 rey de 8 parece que las negras se escapan un pelín ya que si viene dama H5 vendría rey C8 y más o menos se defiende entonces la clave es torre por E6 en esta posición vamos allá rey F8 y hay que seguir pensando esto no se acaba este problema sí que es complejo si dama F3 las negras pueden jugar dama F7 y parece que se han defendido más o menos entonces quizá primero es interesante jugar torre 7 y tras dama por E7 caballo por E7 esa posición es muy favorable a la blanca y entonces si tras torre 7 dama D6 entonces si viene dama F3 ya que ahora las negras no pueden cubrirse en F7 y vendría dama F7 mate así que bueno vamos a jugar torre 7 y parece ser que es la solución seguimos aquí entrenando en el entrenador de táctica con chef 24 caballo C5 por parte de la blanca jaque, captura y amenaza ¿qué está sucediendo aquí gente? ¿qué está sucediendo aquí? bueno la primera jugada que se me ocurre es torre D1 por supuesto jaque como siempre decimos rey C2 y ah qué bonito este qué bonito porque fijaros si jugamos torre D5 las negras pueden retirarse por ejemplo simplemente pueden jugar no sé incluso caballo por B7 ¿verdad? pero hay una una clave en esta posición primero llevar al rey a la posición en la que amenazamos el doble N1 ¿vale? de tal forma que las blancas tengan que perder un tiempo y no puedan paliar o evitar esa amenaza por ejemplo aquí se me está ocurriendo la jugada torre D1 rey C2 el jaque todavía no es posible porque nuestra torre está colgando pero qué tal si retiramos esa torre con una amenaza por ejemplo la jugada torre D5 torre D1 rey C2 torre D5 ¿cuál es la clave? se está amenazando caballo E1 ¿el blanco puede quitar el rey? no porque comemos el caballo D5 ¿el blanco puede mover la torre en esa posición con un jaque? no porque la torre está en G2 torre G4 no se puede entonces ¿el blanco puede mover el caballo evitando esa amenaza con un jaque? parece que sí con caballo D3 pero entonces vendría ¡bombazo! torre por D3 y tras rey por D3 caballo E1 ¿vale? con ataque doble al rey y la torre así que esa es la solución ¿no? torre D1 rey C2 y torre D5 caballo E3 dame ¿no? y caballo 1 y me lo zamos sigamos sigamos resolviendo ejercicio dama E7 nos encontramos en esta posición como siempre jaque captura y amenaza capturas que existen en esta posición dama por E7 se cambia en piezas no pasa nada captura dama por B5 dama por B5 es una captura interesante y ahora hay que ver dama por B5 C por B5 huele a que esta es la solución torre por C8 rey H7 y hay varias posibilidades una de ellas sería la jugada caballo por F7 pero que no amenaza nada ya que tras torre H8 el negro se puede escapar por G6 pero tras dama por peón por torre por rey H7 G6 si las negras capturan con F por G6 que es jugada única ya que tras rey H8 viene torre H8 si F por G6 tenemos una jugada preciosa en esa posición que es la jugada caballo F3 si no me equivoco ya que amenazamos caballo G5 y las negras ni siquiera pueden colocar la torre en una posición en la que puedan sacrificar en G5 vale entonces van a tener que sacrificar la dama en G5 y vamos a quedarnos con torre de más vamos a ver si entendéis lo que digo rey H7 ahora G6 y tras F por G6 caballo F3 fijaros que jugada más bonita ahí vamos caballo F3 y y se gana la partida ¿no? por supuesto si había torre por G6 existe la jugada torre por G6 tras F por G6 caballo F3 bueno en esa posición no vamos a ver donde estamos lo que os quería decir aquí F por G6 no era esta la posición rey G7 G6 vale aquí y si torre por G6 era la otra línea que había que calcular ¿verdad? en esa posición ya exacto si torre por G6 existía torre por G6 y F por G6 torre H8 ¡ja! que bonito si rey por H8 caballo por G6 caballo por G7 bueno otra posición en la que tenemos una torre de menos pero el rey negro está bastante mal ¿no? posibilidades por supuesto la primera jugada que se me ocurre que se me viene a la cabeza es la jugada E5 con la amenaza de entrar en H7 ¿no? ¿qué ocurre? ¿qué ocurre si jugamos E5? que las negras podrían defenderse jugando peón Facundo para adelante ¿verdad? peón Facundo para adelante jugando F5 evitan la captura del peón en H7 además la dama defiende por la séptima fila entonces se me está ocurriendo una forma de hacer que Facundo no entre en acción y esa es una jugada muy profunda creo muy precisa así que no sé si en casa ya la habéis visto pero se me está ocurriendo la jugada alfil F6 que por otra parte está dentro de el manual que os hemos dado jaque captura y amenaza el jaque en H7 no sirve perdón jaque en G7 no sirve la captura en H7 no sirve amenaza vamos a amenazar mate hay dos tipos de amenazas la primera de ellas es la jugada E5 que la descartamos rápidamente por la posibilidad que tiene el negro de jugar F5 parando la amenaza rápidamente la otra es alfil F6 forzando alfil por F6 y entonces viene E5 ¿verdad? amenazamos mate en H7 si dama por E5 o alfil por E5 vendría dama por H7 y si el negro trata de escapar jugando torre de 8 por ejemplo vendría la sencilla E por F6 con mate en G7 imparable así que este problema es muy bonito y ahora E5 ¿verdad? E por F6 y mate pues siguiente problema vamos a a resolver el siguiente problema torre en E7 acaba de jugar acaba de jugar el negro y bueno pues ¿qué pasa? jaque captura y amenaza que pesado soy ya lo sé podemos amenazar la dama ¿no? podemos capturar en B7 esto parece que no es suficiente caballo por B7 caballo por F7 parece que no pasa nada en G3 la dama está casi encerrada ¿verdad? la dama tiene menos futuro que el Divis en un concierto de heavy metal ¿verdad? donde hay que mover la melena como un loco ¿qué es lo que estamos viendo aquí? la dama solamente tiene la casilla F6 entonces si jugamos G3 se va a la casilla F6 y luego van a jugar torre D7 y la dama va a salir realmente parece que este problema está relacionado con encerrar esa dama de F4 y se me ocurre una jugada que creo que es bastante útil que es la jugada caballo F5 que por otra parte amenaza la torre D7 y además tras G por F5 vendría la jugada G3 ganando la dama así que creo que esta va a ser la solución caballo F5 G por F5 y G3 una jugada muy sencilla esta no la había visto alfil por C4 pero creo que simplemente bueno había que calcularla de hecho esto ha sido un pequeño fallo mío bueno un gran fallo de hecho porque una de estas jugadas se te puede escapar y realmente es mejor haberla calculado antes aquí hay que jugar dama D1 y mínimo ganamos calidad ya que tras torre D7 viene G por F4 ganando calidad torre por D1 torre por D1 no ganamos la dama entera pero calidad otra jugada no es posible como dama F1 así que dama D1 es la clave y la dama F4 sigue estando encerrada ¿verdad? jugadas forzadas de nuevo en otra posición vamos a calcular un poco parece ser que las negras aquí están decentes ¿no? es decir si logran completar desarrollo su estructura de peón es bastante más sana tienen un peón pasado protegido así que realmente ya que sabemos que blanca juega ni gana esto nos dice que tiene que haber alguna combinación espectacular ¿no? y no podemos jugar lento ¿no? si jugamos dama D3 caballo C6 etcétera como decimos posición incluso ventajosa para las negras entonces lo primero jaque captura y amenaza jaque ¿dónde están los jaques? no hay jaque no hay jaque captura vamos a tratar de analizarla caballo por D5 C por D5 y alfil por D5 dama por D5 el negro puede jugar torre A7 y parece ser que no hay absolutamente nada ¿verdad? en esa posición la otra captura se me hace un poquitín más interesante ya que cuando recapturemos en D5 vamos a tener un potrazo hay que ver si eso es suficiente alfil por D5 peón por D5 caballo por D5 y dama D8 para defender el alfil D7 tampoco podemos jugar lento en esa posición es decir si jugamos dama F3 las negras juegan por ejemplo torre A7 y se están defendiendo pero hay una jugada muy bonita en esa posición jugada forzada amenaza en esa ocasión tema de desviación y es que tras elfil por D5 peón por D5 caballo por D5 dama D8 existe el jugadón torre C8 torre C8 es un bombazo brutal ya que tras dama por C8 viene caballo por E7 y si dama D7 que sería la otra posibilidad vendría torre C7 ¿vale? entonces zampamos caballo por D5 y torre C8 con ganancia de la partida tras torre C7 por ejemplo ¿verdad? vamos a comer ese alfil y nos vamos a quedar con dos peones de mar bueno pues vamos a ir acabando ya con esta última posición la verdad que podéis estar pensando madre mía que pesado este pepe cuántos ejercicios me hace resolver así que vamos a analizar esta posición que por lo visto parece bastante compleja de hecho aquí vemos que hay igualdad de material y si las blancas no consiguen hacer nada incluso pueden quedar un poquitín peor ya que su rey está un poco abierto ¿verdad? digamos si las negras podrían jugar algo como torre 8 al fil E6 ¿verdad? para cambiar ese alfil pero bueno aquí lo primero que observamos es que por supuesto existen ciertos temas sobre el peón de G7 y también tenemos un alfil en una gran diagonal ¿qué pasa? que jugadas directas como alfil como H3 ¿verdad? pues no parece imposible ya que tras alfil por H3 alfil H6 las negras podrían jugar dama G4 no sé si me estáis siguiendo H3 alfil por H3 alfil H6 dama G4 y de hecho las blancas quedan peor ¿no? entonces se me está ocurriendo aquí un tema y es la jugada E6 ya sabéis siempre jugadas forzadas es lo primero que hay que calcular alfil por F7 captura no funciona ya que tras torre por F7 nos quedamos con cara tonto ¿verdad? pero E6 la clave es que F por E6 no se puede por dama G4 dama por E6 no se puede ya que el alfil está controlando dicha casilla entonces alfil por E6 vale una vez que hemos hecho E6 y hemos perdido un peón uno puede pensar oye Pepe deja de contarme mi longa deja de hacerme perder peones y tiempo porque no estoy para eso ¿verdad? pero bueno vamos a seguir con la amenaza jugada forzada una de ellas es alfil H6 que se puede contrarrestar fácilmente con la jugada alfil F6 que defiende todo entonces vamos a poner el diablillo en otra diagonal atacando G7 que es la jugada alfil D4 esto ya evita alfil F6 porque no lo zampamos básicamente forzamos a las negras a jugar F6 ¿por qué G6 no se puede? porque viene dama E5 ¿vale? amenazando mata en G7 y tras F6 dama por E6 ganando pieza o alfil por E6 entonces tras E6 alfil por E6 alfil D4 las negras están forzadas a jugar F6 y ahora una jugada preciosa que existe en esa posición es la jugada dama G4 ¿vale? dama G4 que amenaza entrar en E6 las negras no pueden capturar en B3 porque la dama D7 está colgada y tampoco pueden capturar en G4 porque está clavado ¿verdad? tampoco se puede optar por la jugada F5 porque entramos en G7 mate con tomate muy importante colocar a la dama en G4 y no en H3 si la colocamos en H3 entonces las negras sí podrían jugar F5 ya que no estamos atacando el punto G7 así que este problema me ha encantado ¡Bum! ¡Ratatatatatata! ¡Dame! alfil D4 f6, dama g4 alfil por b3 y dama por d7 con victoria así que bueno espero que hayáis disfrutado esta sesión de táctica, ya sabéis que el entrenamiento integral 2.0 ha comenzado, queríamos hacer mucho hincapié en el tema de la jugada forzada y como podéis ver es muy fácil resolver muchos problemas utilizando este método así que nada, espero que hayáis disfrutado para aquellos que queráis bueno pues ver un poco de ajedrez charachero en inglés, hoy voy a estar ahí así que me podéis retar, os mando un fuerte abrazo desde acá de Santiago de Chile y espero que todos vayan muy bien cuidarse y hasta luego gente, sea bueno chao chao, id por la sombra, bye bye